El gobernante Raúl Castro anunció hoy que Cuba trabaja para poner en práctica una nueva política migratoria que tome en cuenta las nuevas realidades económicas y sociales del país. Al clausurar el séptimo periodo de las sesiones de la Asamblea Nacional, Castro dijo que su gobierno trabaja en la reformulación y elaboración de las medidas que regulan los movimientos migratorios externos y las visitas de emigrados cubanos a la isla. El mandatario afirmó que este paso será una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes que, según dijo, han variado radicalmente en su composición respecto de las décadas iniciales de la Revolución Comunista. Que el gobierno está en la hacienda de modificar decisiones que jugaron un papel en su momento y que perduraron innecesariamente. Aunque no especificó las medidas que se adoptarán, el plan parece concentrarse en flexibilizar las restricciones del permiso de salida para los ciudadanos nacionales, así como también permitir la entrada a miles de cubanos que escaparon ilegalmente de la isla durante la última década. Unos 70.000 cubanos residentes en Estados Unidos tienen vetado visitar a sus familiares en la isla como castigo por haber salido ilegalmente del territorio nacional. Aunque la decisión parece encaminada a despolitizar la inmigración de los cubanos, Castro dijo que estas flexibilizaciones tendrán en cuenta el derecho del Estado a defenderse de lo que calificó planes injerencistas de Estados Unidos y sus aliados, lo que implica que quedarán en pie algunos controles y restricciones que el gobierno mantiene argumentando razones de seguridad. Castro también advirtió que el país tomará medidas para preservar el capital humano frente a los robos de cerebros de talentos nacionales y deserciones de sus profesionales. Muy bien, me acompaña el periodista de TV y Radio Martí, Álvaro Álvaro. Muy mucho gusto, muy buenas noches. Buenas noches. Nuestro compañero productor editorial de América TV, Wilfredo Cancio Isla. ¿Cómo está, señor? Muy bien. No le digo buenas noches porque lo vi ya hace un rato, él está trabajando intensamente. Comienzo con Álvaro. ¿Sorpresa o algo esperado que siga esto que es amagar y en algunos casos concretar algunos cambios? Yo creo que sorpresa no hemos visto en este discurso de Raúl Castro, en su intervención. Recordemos que no ha estado hablando en los últimos eventos que han habido en Cuba. Y lo que ha dicho todavía es para que las personas en Cuba sigan con la expectativa de qué va a venir en el futuro. Anuncia nueva fecha, enero 28 del año que viene, conferencia nacional. Más estudios de las comisiones y todavía las famosas reformas que todo el mundo ha apostado, cumplió cinco años en el cargo, ayer no han llegado. Yo creo que Raúl, más que un reformista, se está convirtiendo en el revisionista de su hermano. Me decía algo fascinante antes de empezar el programa porque independientemente de que es tan dictador como el otro, pero no es tarea fácil la que tiene enfrente. Exactamente. Su tarea principal en este tiempo ha sido desmantelar poco a poco lo que su hermano fue implementando. Hemos oído críticas, él habla de una mentalidad arcaica, habla de tonterías en la mente de los cubanos, pero fueron precisamente medidas obsoletas que fue implementando su hermano al frente del país y él como segundo. Y él está desmantelando poco a poco ese sistema. Wilfredo, primera impresión con estas... Bueno, yo creo que este proyecto para cambiar la política migratoria, que ha sido una larga demanda de los cubanos, incluso no de disidentes, sino de la gente común, incluso mucha gente que apoya la revolución, que está en contra de este permiso, que como niños pequeños tengamos los cubanos que pedir permiso para salir. Y los que están fuera, que son ciudadanos cubanos, que incluso ni siquiera muchos de ellos han hecho nacionalidad de otros países, pues tienen que pedir permiso también, que es, por un lado, un elemento de control, pero no lo olvidemos, por otro lado, un recurso económico fundamental del gobierno cubano. Así que, de alguna manera, tiene que estudiar cómo va a compensar eso, si realmente quita algunas restricciones que son el pago en moneda de divisas. Por ejemplo, un permiso de salida cuesta 150 dólares, 150 CUC. Sí. Ahora, yo creo, de todas maneras, que es un avance en ese sentido, de que el gobierno no puede seguir postergando, es decir, el anuncio de la política migratoria, yo creo que se va a producir a finales de año o para la conferencia anunciada del partido. Evidentemente, el gobierno tiene que dar alguna salida, como ha tenido que dar una salida al problema de las casas. Por ejemplo, hoy se anunció que la gente que va a vender las casas puede hacerlo, quitándose de arriba el trámite ante el Instituto de la Vivienda, porque él piensa que las administraciones intermedias lo que hacen es burocratizar e impedir el avance de las cosas. Hay mucho llamado, pero evidentemente el gobierno está en una situación desesperada, porque hay otros elementos económicos que le están apretando el zapato. Hay una depresión de la liquidez y hay que resolver otros problemas alimentarios fundamentales, porque el país no produjo en el primer semestre lo que se esperaba. Hay mucha gente en Cuba que la realidad es que pasan hambre y que hay muchos que, si no recibieran remesas del exterior, también las pasarían amargamente. Pero a lo largo de estos cinco años, y sobre todo teniendo en cuenta lo que parece un poco la aceleración de algunos anuncios, sigue la represión, pero como que hay algún tipo de intento de apertura. ¿Qué le llama más la atención de las cosas específicas que se han visto recientemente? Según el criterio de economistas dentro de la isla, como Oscar Espinosa Chepe, que en un inicio estaban optimistas con estas reformas o estas medidas que había anunciado Raúl Castro, cuando fue paulatinamente controlando el poder en la isla. Hoy en día ellos son pesimistas, porque dicen que ninguna de las medidas que se habían anunciado se han implementado al 100%, incluida la entrega de tierras a los campesinos para el usufructo. Muchas han sido entregadas y otras han sido quitadas porque no se está explotando debidamente. Inclusive, recientemente Oscar Espinosa Chepe me decía que el tema es que como se está desarrollando hoy en día el sistema en Cuba, el turismo llegue a ser inoperante, llega a ser improductivo.